Música Amigos y amigas, seguimos informando un gran acto, realizó la lista 911 del Partido Nacional en el Barrio Burastero se apoya la candidatura a la reelección de Carlos Enciso, quien destacó que en el Barrio Burastero está la verdadera popularidad Pero lo más importante, y yo se lo dejo a César acá en nombre del comité y a Agustín que es este programa, acá hay un programa de gobierno por más años para Florida por mejores obras, por más felicidad y es lo que en algún aspecto este programa es lo que nosotros queremos seguir trabajando y llevar adelante Digo que en algún aspecto hay un programa hay un balance de lo hecho pero lo más importante es en algún aspecto también la tranquilidad primero que lo que se promete se cumple lo poco que no pudimos cumplir habrán habido algunas condicionantes para no poder en cuatro años y medio o en cinco años llegar con obviamente la mejor cantidad de obras pero ya sabemos por dónde va la cosa pero creo yo que la tranquilidad que ustedes pueden ir por los barrios y por todo Florida es decir miren esta gente está con ganas de seguir trabajando esta gente no se va a olvidar de volver al pago chico o al barrio pequeño está también ávido de seguir teniendo esa relación directa como hemos tenido y esta gente está siempre los cinco años no precisan estar colgados para que los conozcan y lo vean en una columna con una cara en un cartel estamos los cinco años y eso nadie lo puede decir y eso creo que la mayor tranquilidad el ex intendente y candidato a la intendencia Juan Francisco Giacchetto por el Frente Amplio estuvo en cita previa y dijo que la intendencia de Florida en las últimas horas solicitó adelanto de partidas en el Congreso de Intendentes ¿existe tal como usted lo dice desconocimientos actuales de las finanzas de la intendencia? de mi parte he procurado informarme he utilizado las rendiciones de cuenta que se han presentado y he utilizado también los datos que puedo obtener porque es pública la información de OPP en torno a las partidas transferidas al gobierno departamental las conozco al dedillo hay una situación con los acreedores que me genera un gran signo de interrogación cuando la voz oficial dice que no yo digo que se está haciendo la galecita se le va pagando a quien tiene mayores vínculos o presiona un poquito más aprovechando el momento pero que se debe se debe y que también se ha ido a golpear fuerte el escritorio del congreso intendente para reclamar un adelanto de partida es real esto sucedió en las últimas horas ¿ahora? si en las últimas horas no se olvide que viene el medio aguinaldo en junio fuentes confiables como se dice vio que todo el mundo apela al señor fuentes fuentes confiables nos han dicho de que hay un reclamo de adelanto de partidas que en otras oportunidades se ha hecho bueno ahora se está pidiendo fervorosamente que se produzcan ¿en el congreso es eso? claro y usted sabe que en el congreso si lo resuelven los intendentes a mi me tocó presidir ese organismo hay un peso importante hacia el gobierno nacional la doctora Macarena Rubio intendente departamental de Florida desmintió estos dichos de Giaceto dijo que fue río negro la intendencia que analizó el pedido y que hubo respaldo sigue el resto de las intendencias además Macarena Rubio dijo que hay partidas atrasadas por parte del gobierno central si a esa noticia que nosotros estamos viendo desde la dirección de Hacienda le sumamos que según el ministerio no tiene datos cuando los datos están porque se sabe todo lo que ha ejecutado cada intendencia en el 2014 se sabe cuál fue la variación de IPC el porcentaje podríamos estar nosotros tenemos los datos estamos en condiciones ya de recalcular cuando se tiene que pagar a cada intendencia y ese anuncio que después de junio julio recién se estaría pagando que nos quedemos tranquilos que de repente hay una ayudita dicen para el mes de junio nos preocupó porque no es la conducta que ha asumido durante el quinquenio el ministerio de economía entonces simplemente reforzamos la preocupación que es de todos no escapa ninguna intendencia no es que se haga porque existen problemas económicos se fría como se quiere instalar debido a la campaña política que estamos no no eso es reforzando un planteo que fue el contador director de hacienda de río negro que tenía los datos precisos y que nosotros venimos insistiendo porque estamos viendo un retrasito en partidas que tenemos certificadas pagos intervenidos y que el pago no se está no se está haciendo entonces bueno uno va juntando un elemento de un lado un elemento del otro y el temor de que tanta austeridad que se pretende nos vuelva a hacer vivir un escenario que ya tuvimos el año pasado con el retraso de algunas partidas esperemos que eso no suceda que serán desajustes el presidente del congreso barrio este dijo si esta es preocupación de todos los intendentes y la mesa iba a ser una gestión en ese sentido de partidas que son reajustes del año anterior seguimos dentro del ámbito político apedrearon el comité de Guillermo Tati si apedrearon el comité que más allá de ser el comité central que tenemos hoy las 7-11 la última morada de nuestro mayor militante que fue don Julio Fernández eso es lo que más no molesta lo que más no irrita porque realmente es un hecho barrante porque no nos manejamos de esa manera nos manejamos con denuncias concretas y con cosas serias y proponiendo cosas realmente realizadas y no con estas clases de cosas que no van con nosotros como yo digo si no tienen lo bastante hombres han sido para ir a encararlo aún y decir las cosas y se la toman con los locales partidarios realmente es una pena que se manejen así saben dónde vivo cómo vivimos y somos personas públicas nos ven en cualquier lado pero no es para agarrarse con un local donde ya te digo fue la última morada del mayor frente al piste de Florida ¿Hubo denuncia policial? Guillermo no la quiere hacer yo la quiero hacer bueno estamos en eso pero la verdad que es lamentable porque esto pasó también en la elección pasada si, si se apeteó la camioneta de Guillermo en Sarandí Grande también en el barrio fue un hecho lamentable pero lo dejamos pasar también no pasó más de eso La candidata a la intendencia del Frente Amplio la doctora Adriana Brescia se comprometió a colaborar y ayudar a las cooperativas de viviendas en caso de ser electa intendente Sí tuvimos en el día de ayer una reunión que nos solicitaron los dirigentes de FUCBAN Florida es una localidad donde tiene 28 cooperativas de vivienda es es muy importante hay mucha gente que determina su vivienda a través de cooperativas de vivienda no solo acá en la ciudad sino también en el interior algunas o muchas de ellas con dificultades dificultades de terreno dificultades muchas veces que tienen terreno pero ese terreno no tiene oce no tiene saneamiento no tiene luz y las propuestas que presentaban ellos es tratar de trabajar junto con la intendencia en una cartera un fondo rotatorio con una cartera de lugares donde se pueden establecer este tipo de cooperativas y creo que sí que la intendencia ya se ha hecho esto en otras localidades en Soriando donde hay una cartera de terreno por parte de la intendencia con un fondo rotatorio la intendencia aporta este fondo rotatorio a las cooperativas que en la medida que se va devolviendo el dinero pueden acceder a otro tipo de cooperativas es una propuesta que nos hacían a nosotros y sin lugar a dudas que nosotros vamos a acceder si logramos el 10 de mayo estar en la gestión de la intendencia de Florida apoyar a todo este tipo de emprendimiento porque como siempre digo yo las personas les cambia la vida una vez que pueden tener una vivienda propia cambiamos de tema el director de cultura de la intendencia y director del diario Leraldo Álvaro Riva presentó su libro un lustro de cultura en Florida estuvieron presentes el ex intendente y senador Carlos Enciso y la intendente de Florida doctora Macarena Rubio la presentación se realizó en el local de Caipa Riva cuestionó a la pasada administración departamental por lo hecho en materia cultural el enciso ha sido o el pájaro ha sido un engranaje que ha estado funcionando las 24 horas del día y parte de la noche extra full time es decir que está siempre girando y que está siempre generando esa energía y ese gusto por empujar etcétera y los engranajes se empiezan a mover en el mismo sentido de la apertura y del diálogo ese al que nos empujó y que nos enseñó a ser nos dijo salgan de la oficina actúen interactúen así fue que empezamos a dar lugar con la comunidad y así fue que empezamos y también con nuestros funcionarios y así fue que empezamos a dar forma a ese proyecto que vino con unas ideas algunas de las cuales no sé tal vez hayan sido simplemente prejuicios y que a poco se empezó a transformar en un proyecto verdadero de gestión que hoy se plasma aquí ¿por qué? porque descubrimos que teníamos una institucionalidad desmada no teníamos infraestructura no teníamos inversión no teníamos presupuesto no teníamos que hacer más que la industria del entretenimiento es decir nuestro gran objetivo hasta ese momento era entretenerse a la sociedad llevar espectáculos y entonces hacíamos una especie de manager colocando espectáculos por aquí por allá porque era lo único que había costumbre de hacer seguimos hablando de la intendencia departamental de Florida porque está a punto de inaugurarse la obra de Acuña de Figueroas la intendente Macarena Rubio recorrió el avance de la obra junto al ingeniero Guillermo López director general de obras este es una obra sobre todo que se centraliza en la calle Acuña de Figueroa donde hay todo en todo su recorrido desde la estación de servicio hacia la plaza San Cono hay un colector pluvial rectangular en la primer parte 450 metros y el resto completando los 850 circulares y bueno toda Acuña de Figueroa quedó con pavimento de hormigón de 20 centímetros de espesor se observa a simple vista la vida útil se estima en 20 años por lo tanto contentos y conformes también el proyecto incluye algunas obras de pavimentación con tratamiento bituminoso de algunas transversales que estamos coordinando para su realización que ya liberada esta etapa del eje central de Acuña de Figueroa se pueden ir incorporando si el proyecto es por 33 millones de pesos este aporte es un proyecto cofinanciado con el programa de desarrollo de gobiernos subnacionales ahora el nuevo gobierno a nivel central le cambió el nombre pero es el anterior PDGS y bueno cofinanciado con aporte propio y aporte de la intendencia aporte propio de la intendencia y a partir de este programa con fondo préstamo BID así que también en contacto directo con los profesionales y técnicos de OPP que han seguido la obra de cerca y bueno la garantía del caso está dada por por el propio director de la obra que es el ingeniero El Sati en este caso y bueno el sobreestante también el funcionario Julio Aguilar y bueno y todos los profesionales de la empresa y de OPP Nueva pausa enseguida volvemos con más información ¡Suscríbete al canal!